Con una intrépida liberula, ante el espejo toda incrédula pone un reparo a su extrafécula, yo me la como o no Cual se maquilla su melancolía, haciéndose la que no te mestía y guiña un ojo, sé que es toda mía, me la como o no El rey se enreda con su patina, con su elegancia neodiplomática no tiene a ver cuál es mi táctica, si me la como o no Y mientras ella plancha el corazón, yo le doy bambú Y mientras que ella con pasión da la llave, yo le doy bambú I wanna get through the night I wanna, 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 wanna get through the night Alibaba, ¿qué estoy haciendo? Trágame tierra, breteces, amo Que en esta historia acabo siendo el malo Yo ya me la como o no Y venga, trai, amore, trai, timi, quisei Y tú que de repente prendí tu tizoni